Mi nombre es Héctor Cid Vallejo, dueño de Grilalpaso, pero todo lo que son los derechos del local, el bien raíz, no es mío, yo soy apretatario solamente. Llevo 25 años acá después de haber sido empleado público en el inquieto. Antes de adquirir los derechos de este local, yo llegué a inaugurarlo tocando, como músico. Entonces ahí me pude dar cuenta que el local en realidad estaba flaqueando, que se podían hacer otras cosas, que se podían arreglar o modificar algunas cosas. Y que si estaba en realidad decayendo, era porque faltaba, pensaba yo, a mi manera de verlo en ese entonces, de que se podían hacer algunos cambios. En realidad fue como la continuación de lo que se hacía acá en el local. Y de ahí se fue afinando de a poco la idea y buscando cuál iba a ser en definitiva, cómo iba a funcionar el local. Bueno, aquí se han hecho tantas cosas en el local, como le conversaba, tuvimos la pérgola de las flores, estuvieron a ver, como no recuerdo los nombres, pero yo le diría que todos los cómicos que usted conoce en la televisión han estado aquí en el local, los más antiguos, los más antiguos. A ver, podría ser quién, el Tufo, el Tatín, la Beatriz Alegret, son de los que algunos me recuerdo los nombres, el Huachupé, la Infinidad. Todos ellos estuvieron aquí en el local haciendo espectáculos. Se han hecho noches de tango, arzo público, muy buen público, como que quisieran volver, o yo quisiera volver a hacerlas de nuevo, pero ya parece que son etapas quemadas y no, no, es difícil. Los jóvenes se están metiendo mucho en esto, entonces, antiguos ya no, no queda gente que salga, no hay bohemia. Yo llegué a trabajar hasta con 40 personas aquí en el local, al lado de mi señora, indudablemente, además. Así que, pero el local sufrió, o ha ido sufriendo varios cambios. Ahora, en este momento, usted me encuentra solo. Bueno, aquí los jóvenes han traído, en realidad, buenos espectáculos. Han llegado bandas de España, han venido bandas brasileñas. Las bandas argentinas van y vienen continuamente. Ahora, para enero y febrero, hay un programa ya casi completo con bandas argentinas y bandas de aquí nacionales. Y además, ahí eran las bandas de aquí de Concepción, o de la zona, en la que quedan más cerca de la zona. Empecé a conocer, a traer todas las bandas de aquí de la zona, en realidad, los nombres, ya no me recuerdo, pero está, por ejemplo, Cairo, los más conocidos, los que suenan más, Mafia, KS Perro. Bueno, he llegado a una etapa en que, yo creo que ya está cumplida. Los días martes se hacen eventos con gente más joven, con roqueros más jóvenes o rocantroleros más jovencitos. Y después ya los días diez comenzamos con la productora de San Marmarino, los días jueves y así ya, los días viernes ya vienen los roqueros más pesados. Eso es un poco más satánico, como dicen algunos los más antiguos. Bueno, yo pienso que habría que seguir con el tema de apoyar a las bandas emergentes que día a día vienen acá al local.